¿River y en un clásico contra Boca? ¿Cómo lo sintieron? Buenas noches. Sí, sí. La verdad que, bueno, sabíamos de la importancia que tenía el partido por ser el clásico y también para poder seguir dando pelea ahí arriba, así que muy contentos. ¿Se olvidó que se destrabe rápido el partido? Sí, sí. Obviamente que siempre viene bien abrir el partido porque de esa manera vos podés empezar a manejar distintas situaciones de otra manera, a tomarlo con más calma. Pero bueno, en los clásicos por ahí las pulsaciones son distintas, la energía que se vive de otra manera, digamos. Pero bueno, creo que lo pudimos manejar bien y nada, contentos por dejar los tres puntos en casa, que era lo que queríamos. Boca llegaba necesitado con un entrenador que debutaba. ¿Jugaron con eso? ¿Lo charlaron en la previa? ¿Lo tenían como un factor a tener en cuenta? Sí, primero que nada creo que siempre nos preocupamos más por hacer bien las cosas nosotros, por ser fiel a nuestra idea. Y bueno, después obviamente que sabíamos de la situación de ellos, pero bueno, nosotros nos preocupamos en hacer bien nuestras cosas y después por decantación sabíamos que las cosas se iban a dar bien. Vienen de muchos partidos consecutivos, viene jugando el equipo titular todos los partidos de corrido. ¿Cómo se sienten físicamente considerando que vienen por delante otros tantos y no hay descanso? Ah, bueno, obviamente que es un desgaste mucho mayor que jugar una vez cada fin de semana, pero bueno, es un desgaste lindo que nos gusta porque sabemos que si estamos teniendo ese desgaste quiere decir que vamos por el buen camino, que estamos entrando a competiciones, que es lo importante, que estamos tratando de posicionar al club de vuelta en el lugar en el que siempre tiene que estar porque es un club que exige eso y nada, contentos como grupo porque estamos haciendo un esfuerzo muy grande. En ese camino ahora se viene una competencia muy dura porque empieza a definirse Sudamericana, el torneo se empieza a definir, no, pero sí empiezan a sumarse puntos importantes. ¿Cómo se hace para mantenerse bien físicamente, para mantenerse bien de la cabeza también, sabiendo todo lo que se juega? Ah, bueno, obviamente que tenemos un grupo de trabajo muy bueno. En todas las áreas tratan de brindarnos lo mejor, en lo que es la fase de recuperación previa a los partidos y postpartido también. Y después, bueno, sabiendo que cada uno en su lugar trata de dar lo mejor y si algún día a algún compañero le toca ingresar va a dar el máximo y va a estar bien para suplir lo que haga falta en el equipo. Malcom, con respecto a la cantidad de partidos que tiene San Lorenzo en este año, sos el jugador que jugó todos los partidos, nunca salió el único del plantel. ¿Cómo te sentís vos físicamente y además cómo lo vas llevando para lo que sigue? Ah, bueno, la verdad que, bueno, contento. La verdad que lo disfruto, trato siempre de brindarme al máximo para el equipo y, bueno, siempre que esté en condiciones de estar voy a tratar de cumplir. Pero nada, lo vamos llevando bien, como le decía anteriormente ahí a tu colega, que, bueno, en las áreas de trabajo todos están a disposición para tratar de que tengamos una buena recuperación previa a los partidos y postpartido. Así que, nada, esa es la clave. ¿Hablaron algo en la previa de este partido entre ustedes, entre el grupo, por lo que significa el partido contra Boca, por lo que se viene, talleres, Copa Sudamericana? ¿Hablaron algo en el vestuario? No, tratamos de mantenernos tranquilos, vamos partido a partido. El partido más importante es el que viene el fin de semana, lo tomamos de esa manera y así vamos paso a paso. Muchas gracias. De nada.